Hola muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hacer una comparativa de la gama alta de Android de 5 pulgadas. En este caso vamos a hablar de Nexus 5, LG G2, Samsung Galaxy S4, HTC One y Xperia Z1. Así que nada, quedaros un ratillo conmigo y ahora empezamos con ello. Empezamos con el Nexus 5. Tiene Android 4.4, 4,95 pulgadas, podemos ver que todas las pantallas tienen resolución Full HD, pantalla IPS, protección Gorilla Glass 3, procesador Qualcomm Snapdragon 800, que es un quad-core a 2,3 GHz, la GPU es una Dreno 330 a 450 MHz, tiene 2 GB de RAM, el almacenamiento es de 16 o 32 GB y no tiene ranura para microSD. LG G2, tiene Android 4.2.2 más su interfaz propia, pantalla de 5,2 pulgadas, pantalla IPS, protección Gorilla Glass 2 y procesador Qualcomm Snapdragon 800, que es un quad-core a 2,26 GHz. La GPU es una Dreno 330, en este caso de 550 MHz, 2 GB de RAM, 16 o 32 GB de almacenamiento y tampoco tiene ranura microSD. Galaxy S4, tiene Android 4.2.2 más su interfaz TouchSuite, 5 pulgadas de pantalla, pantalla Super AMOLED, protección Gorilla Glass 3 y luego en este caso el procesador puede ser o un X-Synos octa-core a 1,6 GHz o un Qualcomm Snapdragon 600, que es un quad-core a 1,9 GHz. La GPU también varía según el procesador que tenga, en el caso del octa-core lleva una GPU PowerVR a 533 MHz, en el caso del quad-core es una Dreno 320 a 450 MHz. También tengo que decir que la versión octa-core no tiene soporte para 4G, 2 GB de RAM, almacenamiento 16,32,64 GB y sí que tiene ranura microSD. HTC One, tiene Android 4.3 más la interfaz Sense 5.5, pantalla de 4,7 pulgadas, pantalla Super LCD 3, protección Gorilla Glass 2, el procesador es un Qualcomm Snapdragon 600, quad-core a 1,7 GHz. La GPU es Atreno 320, no sabemos a cuántos MHz, 2 GB de RAM, 32 o 64 GB de almacenamiento y no tiene tampoco ranura para microSD. En el caso del HTC One vendido en China sí que tiene ranura microSD. Xperia Z1, Android 4.2.2 más su interfaz propia, 5 pulgadas de pantalla, pantalla de triluminos. En este caso no sabemos qué tipo de protección lleva, lo que sí que sabemos es que tiene resistencia al agua, de un metro bajo el agua y máximo 30 minutos. El procesador es un Qualcomm Snapdragon 800, quad-core a 2,2 GHz, la GPU es un Adreno 330, tampoco sabemos a cuántos MHz, 2 GB de RAM, 16 GB de almacenamiento y sí que tiene ranura microSD. Bueno, como podéis ver, casi todos tienen las mismas características, las diferencias que podemos ver son, por ejemplo, que el Nexus 5 tiene soporte para carga inalámbrica, en el Galaxy S4 es opcional, y luego los botones del menú en el Nexus 5 es en la propia pantalla, en el LG G2 también, Galaxy S4 son botones, HTC One son botones y Xperia Z1 también son en pantalla. Podemos ver que hay grandes diferencias en cuanto a megapíxeles en la cámara, el Nexus 5 tiene 8 megapíxeles, el LG G2 tiene 13, Galaxy S4 tiene 13, HTC One tiene solo 4 megapíxeles y el Xperia Z1 tiene 20,7 megapíxeles. Luego las cámaras secundarias, en el que menos tienes el Nexus 5 y los demás tienen en torno a 2 y 2,1 megapíxeles, la grabación de vídeos en Full HD y también vemos que hay grandes diferencias en la batería. También llama la atención que el Xperia Z1 pesa 170 gramos, que es bastante más que los demás dispositivos. Y ahora vamos con lo más importante de todo, el precio. En el Nexus 5 la versión de 16 GB vale 349 euros, la versión de 32 GB son 399 euros, el LG G2 la versión de 16 GB vale 499 euros, En el Galaxy S4 la versión quad core de 16 GB son 449 euros y el HTC One de 32 GB son 549 euros, el Xperia Z1 en su versión de 16 GB son 569 euros. En cuanto a calidad precio, yo creo que el mejor dispositivo es el Nexus 5, ya que cuenta con la mayor potencia que existe, también tiene Android 4.4 y siempre va a recibir las últimas actualizaciones. Y eso ha sido todo, muchas gracias por ver el vídeo, si os ha gustado darle a like y suscribiros. Gracias. ¡Gracias!